Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, 23 de octubre de 2024, el actual gobierno nacional anunció la privatización del Belgrano Cargas. Para los que queremos los trenes, puede ser privatización una palabra un poco traumática, por lo ocurrido hace unos 30 años durante la presidencia de Menem, y al cual el actual presidente dijo admirar. Puede ser una oportunidad que desperdicia el gobierno. Con las miles de toneladas de cereal y otras cargas que transporta, me pregunto por qué no son capaces de hacerlo más eficiente y redituable, y así obtener divisas para el país. Por ejemplo, un tren con 30 vagones cargados puede llevar más de mil toneladas. Además, en los últimos 10 años aproximadamente, llegaron locomotoras chinas nuevas y muchos vagones tolvas para transporte de cereal. ¿Por qué no seguir mejorando e incorporando material rodante? Un transporte ferroviario de cargas bien administrado sería capaz de subsidiar, por así decirlo, al de pasajeros. En fin, quise expresar en este pequeño video mi postura. Ya tuvimos la muy mala experiencia de los 90, cuando nos quedamos sin trenes de pasajeros, muchísima gente sin trabajo, ramales cerrados, pueblos fantasmas sin el ferrocarril. Y ningún gobierno, en ya más de 30 años, fue capaz de volver a poner en servicio los trenes de pasajeros, por ejemplo aquí en Santa Fe. Que viva el tren y hasta el próximo video.